Aprendo en Casa Bien mis niños, vamos a empezar a saludarnos Hola Adriano, hola Yasmín, hola Estefano, hola Mariel, hola Tiago Enrique, hola Fernando, hola Joshua, hola Tiago ¿Cómo están mis niños? Vamos a empezar con la siguiente clase La clase de hoy es Conociendo los símbolos navideños Bien mis niños, vamos a seguir con nuestra rutina de la clase Permanecer setado, mirar la clase de la profesora y escuchar con atención Como siempre, primero vamos a escuchar y mirar la siguiente canción Bien, ya terminaste de escuchar la canción Ahora la primera pregunta ¿De qué habla la canción? ¿De las campanas? ¿O de los juguetes? Señala la imagen Otra pregunta ¿Qué fiesta vamos a celebrar muy pronto? ¿La Navidad? ¿O una fiesta de cumpleaños? Conversa con mamá y señala la imagen Bien mis niños, el propósito de esta clase es que tú conozcas los símbolos navideños adornados en casa Bien, en esta Navidad mamá y papá van a adornar la casa Bien, estos adornos navideños o símbolos navideños pueden ser como un ángel, un árbol, una estrella, una gota Vamos a hablar de ellos Bien, en la siguiente actividad Vamos a hablar del árbol navideño que solo se pone en la Navidad, en la casa Miren, el árbol es de color verde y es un árbol grande Llena de luces y adornos como bolas navideñas, estrellas, campanitas y todo lo que la familia quiera adornar en este árbol Bien, este árbol solamente se pone una sola vez en la casa Si tú tienes un árbol, anda, conversa con tu mamá, míralo, tócalo, conversen acerca del árbol Si aún no lo tienes, mira la imagen y conversa con mamá Aquí tienes la imagen de la corona de Navidad Esta corona se puede colgar en la puerta de la casa o en la ventana Y solo se coloca el día de Navidad ¿Sí? ¿Y qué representa o para qué se coloca en la puerta? Para esperar la llegada de la Navidad Esta corona es de color verde o puede ser rojo Tiene un muño de color rojo, tiene campanitas, luces, bolitas Hay diferentes coronas De repente tú tienes una en casa A ver, búscalo y conversa con mamá Pero también recuerda que puedes hacer esta corona Entonces que esta corona la vemos en Navidad Mira, aquí tienes otro adorno navideño Que son las campanas Y esta se cuelga en la puerta o en la ventana Para anunciar la llegada de la Navidad Mira las imágenes de las campanas Pueden ser rojas, amarillas o plateadas Si tienes una en casa Te invito a que vayas, lo saques, lo toques Y conversas cerca de las campanas con mamá Aquí tenemos a la bota de Navidad ¿Sí? Que se cuelga en casa Y dicen que en esta bota También se puede poner algunos pequeños regalos Y algunos dulces como ves Como regalo para los niños en la Navidad Bien chicos, entonces hemos hablado de los adornos de Navidad Como es el árbol lleno de luces y una estrella Las botas de Navidad Donde podemos guardar dulces Las campanas y la corona Que se colocan en la puerta solo en Navidad Si tú tienes estos adornos navideños Te invito a que los saques Y puedas decorar tu casa Pero recuerda siempre Hablar sobre estos adornos De qué color es Tócalos De qué tamaño es Y así conversar con mamá Sobre estos adornos de Navidad Bien, entonces ahora vamos a la siguiente actividad Ahora mis niños, en esta actividad Mira las imágenes de los adornos Y elige el que más te gusta ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gusta la bota de Navidad ¿Y a ti qué te gusta? ¿Y a mamá qué le gusta? Pregúntale Vamos Bien chicos, hoy hemos hablado de los adornos De Navidad Y si tienes en casa Saca, saca Vamos sacando para adornar la casa Junto con la familia Bien, entonces Ahora te invito A que junto con tu familia Escuches la siguiente canción De Navidad Porque eso es la Navidad Alegría En familia Y vamos escuchando algunas canciones Para poder aprender Junto con la familia Así que escucha Y mira la siguiente canción Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo espero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of our hearts Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo espero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Recuerda mi niño o mi niña Siempre lávate las manos para que no te enfermes Y ponte la mascarilla antes de salir de casa Recordemos familia que tenemos que seguir cuidando la salud de los que más queremos Ahora chicos vamos a hacer las tareas Bien chicos ¿Qué tarea tienen que hacer? Vamos a decorar los adornos de Navidad En este caso la corona, el árbol de Navidad y las campanas Así que vamos a ver la siguiente actividad que van a hacer Bien, conmigo nos vemos ¡Chau!